Llamamos a los encargados del plan social de la presidencia a que vayan a los barrios pobres de moca ya que no aguantan más del hambre. Llamamos a esos habitantes a que coloquen en frente de su casa un pañuelo blanco o algo blanco para que el gobierno sepa que ahí en esta casa no hay comida y que vayan a resolverle a esos barrios pobres de nuestro municipio. ¿Para qué fue que el gobierno cogió tanto dinero prestado para casos como estos? ¿Dónde fue a llegar ese dinero? Los mocanos esperamos una respuesta ya tanto del señor gobernador y del plan social de la presidencia que lleguen rápido. De lo contrario va a haber protesta insigiendo alimentos que no lo tienen las personas humedas de nuestro pueblo.